tener enfrente a ese entrenador que lo gana todo siendo la Roma yo creo que el Sevilla va a ganar seguro el Sevilla va a dominar el partido claramente porque Mourinho va a salir claramente yo creo que el planteamiento que tiene en la cabeza pero si elimina el Leverkusen si es el Leverkusen yo tendría más dudas porque es un equipo que te va a someter que tiene idas y vueltas la Roma como pasa con la Juventud dedicarte a defender y que tengas un par de contras y ganes eso al Sevilla le viene de perla porque el Sevilla es un equipo que te presiona arriba que tiene calidad que tiene gol yo creo que el Sevilla tiene 70-30 con la Roma y habría sido un 50-50 60-40 con el Leverkusen en mi opinión que ya te digo que eso el fútbol nunca se sabe cómo son los partidos te pueden echar un futbolista puede pasarte como el día de la Juventus allí que llegas 20 veces y marcan un gol y luego ellos te llegan dos y te marcan el gol nunca se sabe a un partido puede pasar cualquier cosa con Mourinho ya hemos visto que con equipos inferiores ha podido hacer milagros pero para mí estoy en la línea de Oscar de Sevilla favorito de Sevilla favorito de Sevilla favorito de Sevilla favorito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!